...Zorzales en Moraleda de Zafallona... ...bueno, pues hasta la provincia de Granada hemos venido... ...concretamente a la zona de Moraleda de Zafallona... ...hemos hecho una tarde y un día con los compañeros de aquí... ...a cazar Zorzales, el último día que Zorzales al salto... ...hace cero grados, hace un frío espectacular... ...y la finca es que tiene muchos pájaros... ...vamos a cazar por la mañana andando... ...y por la tarde vamos a puesto fijo... ...sobre todo echa un buen día de campo... ...lo que se trata, vamos a desayunar algo... ...y ahora empezaremos a cazar. Nos hemos desplazado en esta ocasión... ...con la intención de disfrutar de un día de Zorzales... ...un cazabero por descubrir... ...y la compañía de buenos amigos... ...son los ingredientes necesarios... ...para pasar un agradable día de caza. La mañana se presentaba gélida... ...nos daba a entender que sería una mañana dura... ...con cambios bruscos de temperatura... ...que sumados al esfuerzo físico a realizar... ...nos invitaba a aprovechar un desayuno... ...que nos hiciera por un lado... ...entrar en calor... ...y por otro... ...cargar las reservas de energías... ...hasta la hora del taco. Pues nada, vamos allá para el cazadero... ...la verdad que tiene muy buena pinta... ...porque los compañeros dicen que esta finca... ...pues no se ha andado nunca... ...y hoy por ser el último día de Zorzales andando... ...vamos a andarla... ...y que aparte de la dormida... ...también tiene muy buena pinta... ...la dormida dice que son... ...un tiradas muy bonitas... ...pues dicen que a ver si tenemos suerte... ...podemos hacer el cupo de Zorzales aquí hoy... ...y disfrutamos de una buena zona de Zorzales... ...sobre todo lo que hemos comentado... ...echar el día de campo con los compañeros... ...comer en el campo y pasar un buen rato... ...puesto que la temporada Zorzales ha sido desigual por todos lados... ...pero dentro de eso Granada es una de las provincias de Andalucía... ...donde este año había más pájaros... ...y nos ha tocado visitarla en esta ocasión... ...la verdad que ya esta finca hacía tres años... ...me habían dicho que viniera a mí... ...y hasta esta ocasión no nos hemos aventurado... ...a venir a tierra granadina... ...y esperamos que salga... ...una cosa bonita y nos vengamos de aquí... ...con una buena experiencia... ...sin que también hay palomas... ...y que podemos disfrutar de un buen día de Zorzales... ...a ver si puede ser... ...es un siglo de oro que tiene... ...y hermano detrás de mi cara... ...los mendigos... ...los mendigos no traigo... ...los mendigos no traigo... ...los mendigos no traigo... ...no traigo... ...no traigo... ...eh... ...tú me vienes complicada... ...tú ya... ...qué quieres que te diga... ...yo voy detrás de él... ...las vistas desde el cazadero con Sierra Nevada de fondo... ...eran espectaculares... ...cazar en entornos tan bonitos como estos... ...son un aliciente más para cualquier jornada de caza que se precie... ...a dónde está la cuchilla... ...miguel... ...miguel... ...explícame... ...los carros puede cortar... Una vez llegados al lugar donde aparcamos los coches... ...entre preparación de achacales y comentarios... ...pudimos observar la dificultad del cazadero... ...a primera vista observamos una gran cantidad de olivos... ...partida por montes y barrancos... ...esto nos hacía entender que era zona de muchos Zorzales... ...pero eso sí... ...sería muy difícil ponerlos a tiro... ...andando tras ellos... ...bueno pues tú te das primero que le digo... ...es que acababa con ella... ...una gorra... ...estamos tirando... ...vaya los que están viviendo... ...no están tirando nada... ...no están tirando nada... ...tira esta vía la que controla el hipercobre... ...haben... ...haben migratorias... ...jabes... ...así está... ...empecéis a entrar... ...es que... ...es que... ...andar para acá... ...para acá... ...para acá... ...como a morir por lo alto... ...detrás de este monte... ...que se ve a lo lejos... ...que se ve a el pino... ...y venís a salir... ...a los... ...al olivos... ...aquí ya... ...a los calas... ...la bohesta... ...y ya cuando llegáis aquí... ...puedes venir por fila... ...y yo estoy esperando yo aquí... ...para que pegamos un picoteo... ...para que toman... ...vale... ...tras las explicaciones del amigo Miguel... ...tomaremos rumbo... ...hacia la primera parte del cazadero... ...a sabiendas que a nuestro regreso... ...tendremos preparado un buen taco... ...por lo que hasta el momento... ...todo marcha al detalle... ...siendo fantástica... ...la hospitalidad granadina... ...en el perro, jabro... ...toma... ...tifo... ...colocar las posturas... ...orientarse de las distancias... ...donde se encontrarán nuestros compañeros... ...así como saber qué mano irá mandando... ...durante cada tramo del cazadero... ...son aspectos que acotar... en esta primera parte de la jornada, más aún cuando nos encontramos ante terrenos tan abruptos como los de hoy. La primera parte del cazadero comenzaba con un gran cerro, muy poblado en arbustos, lugar del que los zorzales no dejaban de salir por todos lados, eso sí, poniéndose poco a tiro, pues se levantaban muy largos en la mayoría de las ocasiones. ¡David! ¡Vente pa' acá! ¡Buena! Primo, 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 te come, te come, te come, te come, te come, te come, te come! Me he cortado el tercero, tío. Moviendo los zorzales de esa zona, entendíamos que los pájaros, se han convertido en un y se repartirían por el extenso olivar que rodeaba la finca, pero aún nos quedaba mucha finca por recorrer, pues la finca escondía varias zonas más, casi inaccesibles, que eran donde la mayoría de los pájaros se emboscaban. ¡Primo! ¡Buena! He matado a este y después me he ido por otro y lo he matado también, pero ahora he encontrado a otro y este... Es que no me ha dado tiempo, allí en el sendado he matado dos y no me ha dado tiempo de recorrer. Vamos, yo en la subida es que ni me he planteado a triunfar, tío, ¿sabes cómo estaba eso? Pues yo, cuando he llegado arriba, he tumbado uno y ha caído abajo. Imagínate. Después vas a buscarlo, ¿eh? Bueno, pues hemos pegado la primera subida, que era un monte aquí muy complicado, parece que nos veníamos de montería, y yo la verdad es que he tirado dos pájaros, pero muy largo. Aquí algunos compañeros sí han tirado y han batido alguno. Yo, porque sabía que era muy complicado de cobrar, no he tirado tampoco pájaros, en verdad, porque era buena. Ahora vamos a los olivares, que sí, lo que hemos hecho es echar los pájaros para los olivares, que era una forma de echarlos para allá, y ahora vamos a empezar a cazar. Se ha visto un zorro, que estamos a punto de tirarlo, pero por miedo de los perros lo hemos dejado respetado. Y vamos a entrar en los olivos, que bastantes pájaros se ven. Vamos a ver si puede ser. ¿Uno? ¿Vos he matado más que yo? Ninguno. Ah, ninguno, pues no estamos iguales. A mí me he maquillado con la garita colgando y vieron la puta. Gente, ¿no? Los dos me estabais avisando y yo no lo veía. Bueno, tenemos que tirar para allá. Una vez reagrupados de nuevo para tomar la segunda mano hacia el olivar, las anécdotas y los lances de esta primera parte de la jornada eran los que acaparaban la mayor parte de las conversaciones, no demorándonos demasiado en ponernos nuevamente en marcha. La segunda mano, más llana a priori, era un olivar con diferencias. Con diferentes desniveles, con mucha comida en el suelo, donde seguro algunos de los pájaros movidos de la maleza, habrían buscado cobijo, aunque aún nos quedaba por conocer donde moría este bonito olivar. Y ya tenemos que ir pensando en dar la vuelta a la izquierda. Y ya tenemos que ir pensando en dar la vuelta a la izquierda. La primera mano está siendo muy complicada porque el cazador es súper complicado y están moviendo los pájaros para adelante. Y la verdad es que aquí tiros se están pegando poco, han pegado tiros los de las puntas. Y la verdad es que nosotros aumenta aquí en la parte de esta, hemos tirado muy poquitos tiros. Pero bueno, se ven muchos pájaros, con lo cual está muy chulo. La verdad es que está muy entretenido. Y llegaremos a algún sitio donde podemos tirar algún pájaro. Pero bueno, sobre todo las vistas que tenemos con Sierra de Baja de fondo y eso, es espectacular. La verdad es que es un sitio muy bonito de cazar. Ahora estamos esperando otra vez a ir a la mano, pues están movidos por abajo. Y cuando nos juntemos otra vez empezamos a andar para otra zona. Como avecinábamos antes, el viejo olivar moría en una zona de Monte Bajo, rodeada por cañones muy poblados de pinos con mucha maleza. Zona donde, a ciencia cierta, habrían ido a parar la mayoría de los torzales movidos hasta el momento. Están muertos, tío. Para acá viene, estate quieto. La orografía del cazadero no estaba poniendo nada fácil para algunos de los cazadores, el poder hacerse con los primeros zorzales de la mañana. Excesivo monte bajo, cañones muy escarpados y zorzales que nos volaban muy largos por delante, solo estaban dando oportunidad de tiro a los compañeros de las puntas de la mano. ¡Mira! 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 ¿La gente ya se ha ido andando? ¡Mira! ¡Mira! Está bien y se ha retado más. Bueno, hemos tirado un pájaro muy largo, acá y atrás. Yo sé que está vivo. Y cuando se arranca, se supone que le ha rematado a mi primo. Pero el perro no lo encuentra. No sabemos si es que se habrá perdido ahí o que el pájaro llegaría con un hilo de vida. Queremos cosas que se cerró para arriba, buscamos otros bolivos que hay arriba. Aquí más comida y arranca el pájaro. ¡Uh! Es un malo andar, ¿eh? ¡Ahí! Pasando el meridiano de la mañana, el cansancio tanto de cazadores como de los perros se hacía notar, lo que empezó como una mañana gélida de enero se había convertido en una calurosa jornada tras el esfuerzo físico realizado. ¡Oh! ¡Ahí está! Muy dura. La cosa está muy dura. Se ven muchos pájaros pero... Muy difícil de tirar. Muy difícil andar. Y los pájaros largos pero vamos... Esto es lo que tiene la casería. Hay que entretenerse, hacer deporte y abatir lo que se pueda. El perro me ha asfixiado, tío. El perro me ha asfixiado. Mira, mira el paro, para atrás va. La tercera mano comenzaba nuevamente en un precioso olivar, pero daba la sensación de que los pájaros buscaban la querencia de las zonas más sucias y escarpadas, poniendo cada vez más difícil la oportunidad de tener lances. Las semiautomáticas se imponen en la jornada de hoy, y los cartuchos de novena parecen ser los elegidos por la mayoría de los asistentes, siendo el gramaje de los mismos algo ya más personal por parte de cada cazador. y los cartuchos de novena parecen. El perro me ha asfixiado. El perro me ha asfixiado. El perro me ha asfixiado. Esto es muy complicado de cazar. Bordeando los barrancos salieron algunos pájaros al claro, ofreciendo la oportunidad de tiro. Eso sí, la cantidad de zorzales que se observaban por los interiores del barranco era bastante elevada. Al final de la jornada mañanera, en una zona colindante a uno de los grandes barrancos de la finca, la mayoría de los cazadores tuvieron la oportunidad de disfrutar de algunos lances. Ya a esta hora, y con la larga y dura caminata, las cabezas estaban más pensando en el taco y los refrigerios que en seguir cazando. Esto está a cobrar primero. El largo que venía es el bicho. Estamos buscando dos pájaros más que he batido aquí con los perros, que esto es imposible. Hay muchos pájaros, pero el pájaro no se deja creer a los olivos. ¿Eh? El pájaro aquí. La llegada al punto de salida, con el olor a carne a la brasa, daba aliento a nuestros cazadores de hoy, los cuales estaban dispuestos a disfrutar de un taco agradable entre amigos, donde comentar las anécdotas y dificultades del exigente cazadero, haciendo tiempo hasta la tirada de la tarde, donde nos colocaríamos a puesto fijo. Bueno, ya hemos descargado. Vamos aquí a usar los coches con el taquito. Y no sé yo si habrá ganas de dar una mano más. Pero vamos, tendría que ser en Tolivo, porque aquí la gente ya viene redimitada. Así es una paliza. Hay muchísimos pájaros, pero pájaros, claro, pájaros se meten donde no vamos. Donde es prácticamente impracticable tirarlos, que es en los hoyos, en los barrancos y en los pinos. Esperemos que la tarde sea mejor. De momento más responen fuerza. ¡Bien! ¡Mira yo! Bien, bueno, pues la mañana de Zorzales la verdad es que ha estado entretenida. Se han visto bastantes Zorzales, sobre todo en las zonas del Monte Bajo, de las Bulagas. Ahí ha habido muchos Zorzales encerrados. La verdad que ha sido difícil que sacarlos de ahí, pero bueno, la verdad que hemos cogido la mano... ...por delante, es decir, ha habido manos que se han adelantado, nosotros hemos entrado por el medio. Hemos sacado Zorzales a los olivos y la verdad que ha estado bastante entretenida porque se han visto bastantes Zorzales. Hemos sacado Zorzales en el Instituto de la Tierra, que ha estado muy difíciles. Es un sitio muy duro de andar, porque es un sitio con muchos barrancos, muchas matas. Es un sitio duro de andar, pero con muchos pájaros. La verdad es que hemos hecho muchísimo, pero bueno, hemos aprovechado lo que se ha podido y la verdad es que es un sitio muy bonito, una finca bonita. Yo la verdad es que he disfrutado bastante, he visto bastantes paros, hacía bastante tiempo que no los veían. La verdad es que los compañeros unos hemos capado mejor que otros y demás, pero bastante bien, la verdad es que bastante bien. Yo creo que este año la temporada de zorzales es algo mejor que la del año pasado, en nuestra zona es sensiblemente superior a lo que el año pasado se cazaba y creo que aquí en la zona de Granada también está en sintonía con lo que se ha visto por las zonas de la subética de Córdoba, es decir, la zona de Córdoba, Baena, Luque, es decir, la subética cordobesa, que es la zona donde nosotros quedamos. Esto es lo mejor, esto es lo mejor que, hombre, nos gusta, claro, está claro, a todos nos gusta tirar y disfrutar, pero el ratito con los amigos, la comida y encima viendo dónde esta tarde nos vamos a poner, supuestamente, que es la dormida aquí en unos barrancos, que desde aquí comiendo tú has visto que estamos viendo mucho pájaro entrar y esa es la ilusión que tenemos, de aquí a un rato. Yo también espero, igual que el compañero David, espero también que tengamos una tarde entretenida, que tiremos, que haya buenos lances y que disfrutemos de la tarde, como ha disfrutado hasta ahora. No nos cansaremos de repetir que estos son los momentos donde más se disfrutan las jornadas de caza. Amigos, buena comida y un sitio precioso como este reúnen las condiciones perfectas para pasar una agradable sobremesa, esperando a que sea la hora de dirigirnos hacia los puestos de la tarde. Tras el suculento taco, algunos miembros de la cuadrilla decidieron ir a ver algunas de las posibles zonas donde podrían colocar los puestos de la tarde. Pues nada, vamos a ir ahora a ver la zona tarde con el compañero Miguel, que es el que tiene esta finca y nos va a comentar un poco dónde nos vamos a colocar. La verdad es que se están viendo muchísimos pájaros y vemos que los pájaros entran allá atrás, los pájaros duermen allá atrás a unos 500 metros y nos vamos a buscar unos pasos aquí que están en los bordes de los olivos y tiene muy buena pinta, ahora qué pájaro cumpla o no, no sabemos cómo estará, no se ha tirado mucho este año aquí, pero esperemos que pueda disfrutar una telecita de 12, 15 pajaritos que son pájaros de sobra para disfrutar por la tarde. Así que nos va a enseñar la zona, vamos a verla bien, lo vamos a estudiar un poco. Y ahora colocaremos la postura sobre las 4 de la tarde para ver cómo sube el pájaro. Bueno, de la tarde yo creo que esperamos una buena tarde, sobre todo por el movimiento de zorzal que hemos visto. Es decir, es verdad que el zorzal en los olivos no se ha prodigado mucho, porque es verdad que al estar la cosecha ya cogida el zorzal no está en los olivos, pero sí es verdad que se refugia mucho en los barrancos, esta finca tiene mucho barranco y el zorzal se refugia mucho allí. Por lo tanto esperamos que por la tarde el zorzal al dormir entre al barranco y yo creo que va a ser una buena tarde para zorzal. Esta acción hubiera sido mejor haberla realizado en días cercanos a la jornada, pero la imposibilidad de ello por cuestiones varias provocaron tener que estudiar la zona sobre la marcha. Cuando tú te metas un poquito en el barranco los vais a ver. Y el pájaro te entra tanto para allá como para acá. Ahí podéis disfrutar. Y el espino que dice Miguel está ahí detrás, ¿no? El espino está más para allá. A lo largo de todo este barranco te puedes poner porque el pájaro se va a descolgar de aquí. Todos los olivos están allí, hay muchas sierras también allí, entonces se deja el pájaro. Para venir a dormir los pinos estos, ¿no? Exactamente. Si, la escopeta aquí, ¿no? Que poniéndonos más o menos en el borde de estos cubitos. Mira, aquí entras muy alto. Ahí entras muy bueno, porque te van a entrar, tú date cuenta que te van a la dormir, ¿ves? Ese recorrido que está haciendo ese pájaro es el que hace. Pues ahí entra el pájaro muerto. Va dos metros. Sí, 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 el pájaro te entra su abisco. Sí, sí, que no... Hombre. Sí, a última hora se jorgarán algunos más difíciles, pero... Ya mismo tiene que estar entrando. Sí. Sí, tiene toda la pinta. Esto me va a poner de temprano. Sí, pues bueno, está puesto a las tres. Ah, a las tres no, pero a las cuatro ya está puesto. Sí, yo que he tenido a las cuatro, me he puesto yo algunas veces y ya he empezado a tirar. Ah, a tirar, ya. Y también con más escopeta se pueden mover antes, ¿no? Exacto. Yo que no tengo perro, ¿dónde te pondría? Yo que no tengo perro. Sí. Pues en ese mismo sitio vas a ver una... Si sigue esta cañada. Sí. Donde va a morir allí, hay un sitio muy comodito también de entrada. ¿Justamente ahí detrás? Sí, 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 justo. A la volcada, ¿no? Sí. Van a venir a todos estos primeros pinos, van a entrar a dormir. Sí. Si pasa ese pino el más grande que hay ahí, más redondito, allí detrás hay una tirada muy buena que veréis el pino ese doblado que dice, no es ese pino. Es otro que está más fatal. Es más bajo, ¿no? Ya lo vas a ver. 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 Tú vas a ver la cañada. Sí, sí. Tú vas a tener la posibilidad de ver la cañada por un lado y para otro. Vale, vale. Algunos zorzales nos marcaban a cuentagotas el paso hacia el dormidero, a la vez que numerosos bandos de palomas torcafes se descolgaban una y otra vez hacia adentro y hacia afuera del barranco. No, yo tengo otro lado. ¡Hasta ahora! ¿Tú tienes cara aquí? Sí. Pero gasta. Ya ha cogido ahí. Y tuvo que buscar gente. Tras establecer la colocación de los puestos y una vez saboreados los dulces, retomamos la jornada venatoria, poniendo rumbo, con bastante tiempo por delante, hacia la tirada de tarde. Esperanzas no faltaban. Ahora solo nos quedaba que cumplieran los zorzales. Pues nada, vamos para la tarde ya. Son las 3 y 20. Nos vamos a poner con tiempo porque debemos colocarnos todos y vamos a hacer aquí una pequeña armadita aquí a unos 500 metros de la zona de dormir. Se ven palomas, se ven zorzales y a ver si el pájaro cumple y la tarde podemos disfrutar. ¿Qué tiene luz de la mancha la caza que tiene? ¡Cojonudo! Si hay conejos… ¡Más conejos hay! ¡Más conejos hay! ¡Más conejos hay! ¡Más conejos hay! En la zona de arreos llega la hora de tomar posiciones en el terreno, encontrar el sitio idóneo dejándolo todo preparado para cuando los zorzales decidan empezar a tomar sus pasos hacia sus dormideros. Si te vas a poner ponte entre esos dos pinos que cruzan. En nuestra zona los zorzales apuraron hasta casi última hora para entrar a sus zonas de dormida. En cambio, en otra de las zonas que estaba pegada a la otra parte del barranco, los zorzales habían comenzado a entrar desde muchísimo antes. Aprovechamos un lance largo para ir a visitar al compañero David, que junto con su compañero Kun, teníamos claro que el zorzal aparecería por muy sucio que estuviera el terreno. El Kun está hecho una máquina. ¿Me tiró una mata? ¿Una mata estaba? No lo veas. A ver, vea un huevo. Ven aquí. Ven, chico. Ven, guapo, ven. Ven, guapo, ven. Ven. Muy bien, Kun. Muy bien, Kun. Muy bien, guapo. Muy bien, guapo. Muy bien, muy bien. Vale. Y yo me voy ya para el sitio. En los puestos de tarde, la recogida de los cartuchos conforme se va tirando es fundamental, pues si los dejas todos para recogerlos al final, la escasez de luz puede propiciar que se te queden algunos en el campo y responsabilidad que no se puede permitir. Los últimos momentos de la tarde, como suele pasar y como podemos comprobar, fueron muy frenéticos, zorzales entrando por todos lados, incluso a veces en pequeños bandos. Con las últimas luces del bonito atardecer granadino y las últimas sombras zorzaleras raudas buscando lo espeso del barranco, vamos cerrando esta bonita y sufrida jornada entre amigos, dejando el campo repasado de cartuchos vacíos. ¡Vamos! 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 Ya con todas las cosas cargadas y antes de que nos cogiera la noche, en el campo, pondremos rumbo a los coches donde encontrarnos con los compañeros. La tarde, aunque desigual en cuanto a la entrada de pájaros por las diferentes partes del barranco, ha estado muy entretenida y sobre todo, la parte fundamental del día de hoy es que hemos pasado un día de convivencia ejemplar, con grandes compañeros y apasionados por este ave, que cada día más nos deja jornadas a modo de historias que perdurarán en nuestros recuerdos. La tarde, aunque desigual en cuanto a la entrada de pájaros,